Música Hola a todos como va que estamos en un nuevo video de Valkra Z2 con lo caso Y chicos ya sabes antes que nada 1500 pedazos de like si queréis que en el próximo capítulo Ponga dos carteles en vez de uno en la sala de suscriptores que si no llegáis pues solo pongo uno Yo se que queréis dos pero para eso tenéis que darle muchísimo apoyo Y también pues porque os gusta la serie que yo lo sé Voy a investigar a ver si por aquí Oh mira tengo regalo Oh para mi Anda mira eso no te lo he dejado yo eh Esto seguro que aquí dejo porque tantos árboles El hombre de las semillas en esta temporada Si 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 voy a poner uno aquí porque de hecho me interesaba este árbol creo Así que voy a entrar en mi casa a coger un poco de polvo de hueso porque no tengo nada encima Aquí Vale y para hoy tenemos una cosa super chula que quiero a ver si me sale Porque claro la verdad es que cuando lo he intentado no me ha salido Yo me estoy yendo a cualquier lado Que por cierto al final lo mandaste solo al twitter de black para que te quite la roca Porque veo que aún no ha venido Y tanto Y tanto que lo mandé Pero black no viene porque la gente no le invoca con los likes Esto debería de ser a lo mejor cuatro no lo sé Eh si la gente votó y si no me equivoco le estaba diciendo que si que me la quitara Puedes apartarte un momento a ver si crece el árbol porfa Gracias Eh la gente votó al final que si que querían Eh un 78% que si Y un 22% que no quería que me la quitaran de 360 votos Solo 360 de todos los que ven la serie solo han votado 360 Bueno de momento si Hasta el momento en el que yo he grabado esto y Y ha salido eso si Ostras el hambre que tengo Que poquita gente Y ya está finalizada la votación Es decir Debe de animarse más gente a interactuar también eh Claro yo retuiteé y todo lo que puso black Y pues eso ganó que si Pero claro aparte de eso la gente tenía que llegar a no se cuantos miles de likes 1800 likes si no me equivoco Y no llegaron entonces por eso pues no habrá venido hoy todavía black No lo habéis despertado En la invocación Así que chicos tenéis que invocarlo Reventar el botón de like para que venga black Que muchos le estabais dando demasiadas malas ideas Aparte de quitarme la roca Otros tantos queríais que me la dejara Pero hay un par de buenas personas que quieren que me las quite y ya está Que es lo que quiero yo Pero bueno a ver si por lo menos aparece Es más es que creo que hace un rato ha aparecido ¿Ha aparecido? Ha aparecido creo que hace un rato Pero claro como los cristalitos o como los llames tus suscriptores No lo han invocado pues no le ha hecho caso a tu casa ni a ti Vaya pues ha aparecido y ni siquiera ha venido No se ha molestado en venir conmigo Porque tienen que votar más y dar más like y tal Pues los tuyos ¿Por qué haces como un doble...? Porque me equivoco Porque los dos se llaman casa y me equivoco Vale 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 Porque tienes dos muy cerca vale Claro Digo será un bug no Eh voy a dejar esto por aquí en serio Tengo que ir a poner más cofres O por lo menos ponerlos en la sala de abajo Y hacer ya una sala de cofres Exclusivamente para los cofres Eh voy a dejar estas semillas por aquí Uy tengo demasiadas semillas también Vale esto y por aquí Pero voy a coger una cosa porque esto Vale porque es importante Y necesito tu ayuda en algo ¿Me ayuda para qué? Eh quiero ir a la Eder ¿Vale? Ajá ¿Y qué quieres allí? Quiero enfrentarme al super guerrero y gran boss de la vida Pues yo no te... En ese sentido no te puedo ayudar Lo que quiero que me ayudes es que me digas De qué puedo encantar el pico Para hacerle más daño y poder vencerlo No tiene para más daño Meterlo en la mesa si quieres mía O la tuya que tienes que tener Claro claro yo tengo la mía Eh... Es que no tiene nada que el pico produzca más daño No tiene afilado, no tiene golpeo No tiene nada eso el pico ¿Seguro? Pero nada 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 que pueda hacerle daño A no ser que encantes un libro ¡Hola mamá! ¿Cómo va? ¿Por qué no intentas encantar un libro con afilado Y se lo intentas meter en el yunque? Yo sé que a lo mejor es perder niveles Pero quién sabe Mira pone el pico Eh... Voy a poner el pico ligado al alma Eficiencia no... O sea más rápido pero no le pega No, 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 no Más rápido no es tu click Eso es con las rocas Ni suerte Baja o si puedes bajar No tiene... Bueno y rompibilidad le voy a poner Ah no tengo niveles Ahora cojo niveles Suerte XP boss Eh... Cariño eso es más experiencia Eso era del enderío Mira ese... Mira esos... Esos tres de arriba no van Vale Manitización Vigor Hit Hit no hay golpeo No lo sé Es que no sé Tú sabes más inglés que yo Yo de inglés Puedes buscarlo para asegurarme Mientras voy cogiendo niveles Es que no sé si Hit ¿Cómo se escribe? H-E-A-T Calor ¿En serio? Sí Madre mía Y trece traducciones más Calor, calefacción El celo, ardor Pasión, tensión, vehemencia Y si le doy ¿Qué será? Calentar, acalorarse, acalorar Le voy a dar rompibilidad seguro No sé Yo te digo Encanta un libro Con afilado Y intentas meterle ese afilado al pico Que a lo mejor ni te deja No, no creo que me deje Y además tampoco Tengo yunke creo Si no me equivoco Así que... Yo tengo yunke en mi casa Si quieres usarlo Pero no creo que sirva Y para hacer eso La verdad es que es un poco Nada Me la juego Me la juego con esto Con la rompibilidad Y yo creo que con esto Ya podemos ir Podemos jugárnosla bastante Vale ¿Dónde estás? Vale, aquí ¡Hola! ¿Dónde estás? ¡Wiii! Estaba mirando yo hacia mi casa ¡Wiii! ¿Vamos arriba? ¿Ya? ¿Me vas a probar aquello? Eh... No, no Yo creo que no Porque nunca se le puede meter A un pico afilado Entonces sería tonto ¡Mira! ¡No es cierto! ¡Tiriririri! Eso te iba a decir Que tienes ya la escobita Que te regalé ¡Sí! Le encontró la EpiU Entre los dos Entre la EpiU y yo Y dijimos ¡Ostras! Como ya tenemos para Crystal ¡Oh! Pues gracias a los dos Gracias... Esto es Hasta Gracias Tean Saiyan ¿Qué te parece? Exactamente ¿Qué te ha aparecido? ¿Dónde estás? Aquí Somos tean Saiyan los dos Vale Pues vamos a la escoba Y vamos al laberinto ¿No? Venga Y vamos a ver si consigo... Mientras tanto De hecho Me da un poco de miedito Porque yo ya lo he probado antes Y he tenido que salir con el Warbook Corriendo, ¿qué? Ten cuidado, para correr más no es al shift Es al control, que veo que tienes el dedo en el shift No, 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 es que no tenía el dedo Para que no se me trabara precisamente No iba corriendo, ya sé que en el shift no se hace eso En el shift me bajo de la escoba Mira una planta de estas Pero eso, que la cuestión es que yo ya lo he intentado ¿Vale? Lo que pasa es que he tenido que salir con el Warbook corriendo Porque moría Moría y no quería morir Porque en el laberinto ese no sé si luego soy capaz De recoger mis cosas A lo mejor las pierdo, ¿sabes? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos muriendo Me voy, me voy, me voy, me voy Entrar Vale, no sé si esto lo habréis visto En algún capítulo mío Ni por casualidad estamos en la misma Eh, ostras, ostras Eh, yo voy a matar a... Voy a romper los estos, eh Vale, vale, vale Ah, pero yo ya he entrado en una de las que estuve y luché ¡Ay! ¡Qué susto! He entrado en una de las que ya luché yo Y ya Vale, 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 vale Que no, bicho feo Fuera bicho Vale, estos bichos hay que tener cuidado Porque nos matan Y mira, ya tengo monedas Esto es uno de los buses ¿Qué ha pasado? Desgraciado de la vida Casi me mata Recuerda que si ya has peleado Caca, eh ¡Toma! Vale, vale, vale Mira, a este Ya le estoy dando Ya le estoy dando Ya le estoy dando De hecho, tengo una idea Eh... Un momento, un momento Me escondo Saco esta espada En vez de la escoba Y le doy con esta Vale, con esta le voy a hacer más daño Perfecto Ahí Y lo voy matando a golpes Yo de hecho creo que me voy a ir al pilar Este de la dungeon de enfrente Porque creo que este teleporta A dos o tres dungeons ¿Sí? Y ya me salen que están hechas las mías Las dos que he hecho O tres No sé, no sé Aquí hay un boss Que me estoy cargando ahora mismo He aparecido justo en el lugar del boss este Uy, 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 uy Eh... Sí, ese es uno de los que te tienes que cargar Vale, ya Uy, perfecto A ver, aquí hay algo Me llevo estas cositas Porque seguro que nos hacen falta Para lo que sea ¡Ay! ¡Mira esto! ¡Mira el cofre que me come! Claro, el cofre que te come ahí ¡Mira! Pero, ¿y esto? Vale, a ver Yo estoy en una ¿Qué demonios ha sido eso? Vale, pues voy a comer esto Ostras No sé Esa es la primera dungeon Que entra y de repente Tiene todo para matar al boss Este... Eh... Yo de hecho he entrado en una Y no sé de dónde estoy Ahí Perfecto Eso ya volveré Ay, mira Tengo vallas azules Pero lo que no sé Uy, uy, uy Aquí ha salido uno Lo que no tengo ni idea Es de dónde pueden estar los otros Uy, madre mía Vale, ves aquí he entrado en una Con puerta cerrada Perfecto Tengo algo raro ¿Esto qué es? Y ahora cómo llego Vale, vale En el radar Arriba puedo investigar Más o menos Dónde están las alas Uno de los bosses Vamos por aquí A ver Uy, ¿qué es esto? Me lo quedo Y... ¡Ah, hay otro! Pero cofre de gracia De la vida ¿Y este qué? Fuera Vale Vale, yo he matado a un boss ¿Tú cómo vas? Eh... Yo también he matado a uno Pero por aquí no sé si hay... No, por aquí no hay más camino Tengo que mirar el radar Y más o menos guiarme desde ahí Y lo veo un poco complicadete Vale, voy a subir las escaleras estas Que veo como luz Y no sé si la luz es algo bueno Que debería de seguir ¿O qué? Yo estoy siguiendo por aquí A ver qué veo ¡Eh! Este es otro Este es otro boss Venga, vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle De hecho Le voy a dar con esto ¿Vale? Con esta Para que le vaya matando Poco a poco Y no sé si voy a ser capaz De matarlos a todos De verdad Estas cosas no se me dan muy bien A mí Ay, ay, ay Me están dando los bichos estos No, 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 no Yo no sé qué daño me pueden hacer Vale Otro muerto Esto Perfecto Que mal, veo que me da esta a mí, eh Sí, 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 sí Vale Vamos a comer un poco Y creo que solo ya me falta Uno Así que voy a ver Si yendo por aquí No sé si llego a lo mejor A la misma sala Eh, seguramente sí Seguramente sea la misma En la que acabo de estar Y no es Sí, 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 sí ¿Cómo puedo llegar a la otra? Fíjate en mi radar Ya, eso es lo que estoy haciendo Pero Pues pica, pica Si no, si hay más alas Pica la pared Eh, y si subo por aquí Hay algo aquí arriba ¡Qué susto! Pero no encuentro el segundo Ni al tercero ¿Sabes a quién he intentado matar? ¿A quién? Al calchivache para volver Ay, no, 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 no Esos bichos no me gustan nada Esos bichos no me gustan nada Y voy a ir A picarle el spawn Esto no lo puedo romper Yo es que tengo aquí la puerta Pero me piden las otras dos llaves Obviamente Vale, 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 vale No No, 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 no Malo, 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 malo Esto es muy malo Uy, no sé si me estaréis escuchando ahora mismo O sea, necesito ir, necesito ir Se ve bien liada ya, tío ¡Míralo, míralo! Mira, pero mírame ¿Qué? No veo Ah, está rodeada Cuidado la vida Necesito correr, necesito correr Para romper esto Y esto Vale, vale, vale Más o menos, más o menos Más o menos Perfecto, perfecto Da igual los botes estos Uy No, 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 no Otra vez no Otra vez no Otra vez no Otra vez no No, por favor Tú no, tú no Tú no Voy a romper Creo que al fondo hay otro Vale Otro de los minibosses estos Creo que está ahí al fondo Yo no sé quién me está Yo solamente he encontrado uno, ¿eh? Ahora Siempre se deben estar juntitos Ahí Vale, 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 vale Vale Vale, primero Mato estas cosas Que me tiran eso Para volar ¿Qué hay ahí alante? Algo iluminado ¿Y aquí? Vamos Vale, ya Uf Un poco ¡No! Este me lo ha jugado, ¿eh? Vale Un poco de tranquilidad Por favor Aquí tenemos otro boss Miniboss Vale, cojo las cositas ¡Ay! Pero ¿quién sigue tirando esas cosas? Los bichos Voy a romper esto Ahí Vale, vale, vale Lo rompemos ¡No, no, 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 no! Otro cofre ¡Madre mía! Me están saliendo todos los cofes troll hoy, ¿eh? Yo no encuentro el segundo, tío Necesito una galleta Para regenerar la vida bastante rápido Ahí Por ejemplo Venga Y este es el último boss Que nos queda En cuanto recupero un poquito la vida Le voy a dar De hecho, mientras Voy a ir aquí atrás A romper Esto Vale, 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 vale Ahí Perfecto Mientras cojo moneditas Que ¡Uy! Otro cofre de estos Por favor ¿Qué pasa hoy con los cofres? Bueno, lo bueno es que dan monedas Eso también lo rompo Vamos a matar a estos bichejos Que luego Nos pueden complicar La pelea bastante Madre mía Madre mía Yo solamente he visto el altar de uno No veo más, ¿eh? Vale Qué extraño Sí, pues yo ya estoy en el tercero Y de hecho Le voy a dar ya Le he dado, le he dado, le he dado Y están muriendo poco a poco Mientras le sigo dando Pues con esto ¡Uy! 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 Me parece que este es el más fácil No me hace nada No lanza cosas raras Ni bichos que me... Vale, vale, vale He hablado muy pronto Ya está lanzando cosas Y a mí también, de hecho No, 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 no Ven aquí, ven aquí, ven aquí, compañero Que te voy a matar ¡Hola! Me da igual lo que estés soltando ¡Ay! Porque en cuanto te mate Ya está todo ¡Uy! Como tengo armadura Vale, un pelín tocadilla Pero nada importante Ya he matado creo que a los tres bosses Que el último te va a dar candela Es que ese es al que le tengo miedo De hecho me voy a poner ¡Ay! La galleta es esta, dichoso, bicho Me voy a poner la galleta es esta Por si de repente tengo que comer muy rápido Por lo que sea Vale, aquí está la sala principal En la que supuestamente Como ya he matado a todos los bosses Pues ya puedo ¡Uy! Mira, una moneda Pues ya puedo entrar Si no, no se comiese abierto Y a esta piedra Vale, a esta roca Este super boss Solo le podemos dar con un pico Por eso me lo he hecho Y me lo he encantado Con irrompibilidad Para que no, de repente No se me rompa ni nada Pero no sé si aguantaré Eh... La pelea esta Por lo tanto Lo que voy a hacer Es Recuperar toda la vida Ponerme esta espada Que no creo que sirva en mano Pero por si acaso Y... Deseadme suerte Por favor Ala, suerte tenga Deseadme suerte a mí Para encontrarlo Porque yo no encuentro Solo he encontrado a uno ¿Sabes? Vale, le doy, eh Y si no, pues Me iré corriendo con el Warpup Porque no sé si entonces Perdería todas mis cosas ¡Vamos a ello! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos... Hay que saber esquivarlo Vale, con esto no le puedo dar seguro Vale, perdón Perdón Por intentarlo Vale De momento Me está haciendo un pelín de daño Es que Me hace daño súper Bestia, ¿sabes? Hay que saber esquivarlo Hay como que Rodearlo todo el rato Pero con cuidado Porque Si no te da Ostras Es que me está dando una Que flipas No, 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 no Voy a morir, eh Vamos, vamos, vamos Tú puedes cristal Aguanta Hombre, ese paso muere No, 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 no Pero es que no puedo O sea Aléjate de atrás Para adelante Calcula los tiempos Vale, no, 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 no Casi No, 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 no Vale, vale Voy a comer Voy a comerla Esto, eh Menos mal que es una galleta No, 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 no Ay, no quiero Vale, 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 vale Ahí he comido Ahí he comido Por lo menos No sé si Me va a recuperar la vida Voy a ir huyendo Me gusta tenerlo de frente Oye Y si de vuelo ¿No serviría? Pues no sé Prébalo ¿Por qué no me recupera nada de vida? ¿El qué? ¿Por qué no me recupera nada? Uf, qué lenta Se está recuperando poco a poco Es la comida La normal Como recuperas Qué lento Vale, vale, vale Voy a ir así un momento Para ir recuperando la vida Porque si no me va a machacar Pero vamos De una manera Vale Voy a hacer así No, es que me da, eh En cuanto me acerco Me da Así no la voy a recuperar en la vida No, 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 no Me gusta, no, 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 no Me gusta, no, 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 me gusta No me gusta la idea No me gusta la idea Y sobre todo No me gusta la idea De venir hacia este lado Me gusta Estoy más cómoda Yendo para la derecha Ah, no puedo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué me había en esa carra! Tiene media vida Y no le pegas No, 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 no Vale, vale, vale ¡Ya! Para este lado A este por lo menos Estoy más cómoda No, 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 no Vale, vale Todavía tiene Demasiada vida, eh Ahí le he dado Me estoy esquivando Hasta yo misma ¿Sabes? Eh, me estoy yendo Para los lados Vale, vale No soples al micro No, si al micro No estoy soplando Dichoso Ya, pero el sonido Este Vale, vale, vale Es que no le doy, eh Y cada golpe Le doy como 5 Y si salto Le doy 8 No Ay, necesito comer otra vez Necesito comer Tenerlo un pelín lejos Ahí, ahí, ahí Vale Lo he esquivado Lo he esquivado perfectamente Lo he esquivado Lo he esquivado Vale Aquí, aquí, aquí Le he dado varias veces Seguidas Voy por la mitad, chicos A lo mejor A lo mejor Y solo a lo mejor Puedo conseguirlo Tenerme fe ¡Ah! No, no, no Ahí me ha dado Ahí me ha dado varias seguidas ¡Ayúdame! No sé, cuéntame algo Para distraerme un poco Porque te estoy viendo pelear Aquí al lado Lo que pasa es que están protegidas Las daños por piedras De esa sangrienta Que no se puede ¿En serio? ¿Me ves? Sí, veo tu tag Estás en la dungeon De ahí al lado ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eh, eh! He encontrado Como un mini truquito Mini, mini, mini Que no No puedo aprovecharlo Ahora mismo Ostras, ostras No, no, no Yo es que no encuentro Los otros dos poses De mi dungeon Vale, 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 vale Vale, vale, vale No, no, no ¡Ay! Me pongo nerviosa Vale, vale, vale Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a bailar ¿A ti te cuesta tanto? ¿En serio? No Hombre, piensa que mi equipación No es la tuya Hombre, claro Es que también es verdad Tú llevas con la super equipación Del Draconic Y flipas, ¿sabes? Es que, ¿ves? Me pone que no Me pone que me acueste Un mes y medio Porque no tengo Las llaves ¡No me pegues! No es mal que me ponga eso Pero ¿Cómo las consigo? Si no están los bichos Vale, vale, vale Necesito comer otra vez Necesito, necesito Ah, mira Aquí hay otro Mira dónde está Madre mía Vale, vale He comido, he comido Todavía me lo cargo antes que tú Como me maté a estos, ¿eh? Sí, 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 sí Están aquí los dos Buah, chavala Que peleo con los dos a la vez Vale, vale, vale Hecho, hecho, hecho Venga, chicos, chicos Que podemos No, no, no Me quedan Cuatro corazones Y a él Menos de un cuarto de vida Toma, le da, le da Y me enfrento al último post ya, ¿eh? Venga, venga, venga Luego ya contra el que estás tú Venga, venga, venga Venga, venga, venga No, no Voy a estar huyendo Voy a estar huyendo Hasta recuperar un poco de vida, ¿eh? Porque se me está poniendo bastante agresivo No, no, no Voy a morir, ¿eh? Al final voy a morir No me lo creo Huye, huye un poco Córrele Sí, sí, sí Está agresivo Míralo, míralo No, 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 no Ay, madre ¿Cómo sabía que iba para allá? Vale, ya puedo entrar a la puerta Ay, de verdad, ¿eh? Necesito un poco de Tranquilidad No, 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 no A mí no, a mí no, a mí no Vale Cinco corazones Voy a intentar darle otra vez Vamos, 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 vamos Ay, no Dos corazones, tres Me queda nada, ¿eh? Vale, escúchame Abro la puerta, ¿eh? Venga, venga, venga Que le doy, que le doy, que le doy Me la juego, me la juego Yo he empezado a pelear ahora mismo, ¿eh? Me la juego Lo he conseguido ¿En serio? Lo he conseguido Y me ha quedado un corazón y medio ¿Sí? Ay, qué nerviosa estoy No sabes lo que me ha dado ¿Qué te ha dado? Un peto de Valkyria Y el casco Arriba Espérate, espérate Necesito dejar cosas Porque ahora mismo, te lo juro Estoy histérica Ay Oye, mira, me lo estoy cargando ya, ¿eh? Me voy a sacar la escoba Voy a dejar esto Y voy a ir cogiendo las cosas Que me ha soltado Las moneditas y todo Madre mía, de verdad Pero que, claro Tú tienes una equipación Muchísimo mejor que yo Que te voy a aguantar más Chuletas, chuletas Necesito comer chuletas Pues nos vemos afuera, ¿vale? Vale Lo he conseguido No, 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 no Que te atacan otros Que me ataca un bicho Y todavía me mata Vale A ver, me voy a quedar por aquí Mira, tengo un casco de Neptuno Y un peto de Valkyria Y me ha dado una piedra fugaz Que no sé para qué es esto Me voy a dar de nuevo Unos guantes de Neptuno Que ya los tengo Y una espada sagrada ¿Dónde estás? La que es la habilidad Oblierrate Undead No lo sé Oblierate Undead No tengo ni idea Ay, mira, moneditas No me ha dejado nada más, ¿no? Vale Da dos partes De armadura guapa Sí, sí, sí Ostras Yo no sé si otro día Me voy a atrever a volver, ¿eh? Ay, ay, ay Yo sé el bicho que me está matando ¿Cuál es? Desgraciado Me vas a envenenar Y todavía me matas tú Vale Eh, no te veo por ningún lado Voy Esa es en la que hemos entrado, ¿no? Eh, claro ¿Por qué? ¿Dónde estás tú? Estoy En la de ¿Qué ves al fondo? Por aquí ¿En algún lado? No te veo venir ni nada, ¿eh? A ver Portal Vamos al portal Vamos al portal Que lo todo lo tenemos marcado Vale, estoy más atrás que tú Estoy a 100 metros tuya, ¿eh? Vale, vale Pues yo estoy yendo al portal Ostras Lo que nos ha costado Bueno, lo que nos ha Lo que me ha costado Matar al boss He estado más huyendo Que pegando Pero es que, claro A ver Es un poco complicado Pero La cuestión es que Lo caso Se lo puede cargar Así de fácil Porque no tiene que estar huyendo Porque su equipación Es mil veces mejor que la mía Y antes de romperle cualquier parte Y antes de hacerle daño siquiera Tiene que estar dándole el bicho Un montón de rato Para descargarle la energía Es que, claro Así es bastante Eh, que te he visto Así es bastante más Vas más Muy desahogado, ¿sabes? Vas mucho más tranquilo que yo Que es que Luego El problema Es que si muero No sé Qué pasaría ¿Sabes? No sé si perdería Todas las cosas Hola, Moa Eh, no Saldrá de la tumba Ya está Mira, me han dado esto Ahora, ahora me lo enseñas ¿Ven? Y ahora en el mundo Me lo enseñas Madre mía Es que Me pica todo Eh Para mi casa Mira, Mary Tiene un perrito ahí En la puerta Madre mía Qué pelea más intensa Aquí Venga, enséñamelo Esto ¿Dónde está? Ahí A ver Y oye ¿Y la armadura que tengo yo ¿Es muy buena o qué? ¡Salud! Cómo no En tu vídeo, gracias ¿Es esa la espada? Sí, no sé qué hace Es decir Conmigo no la pruebes Por favor Eh, pone Obliteare Undead A ver qué significa Obliteare undead Eh, y esto Yo no sé qué puede ser Si me lo pongo Aquí a lo mejor ¡Ay! Muertos vivientes ¿Qué es esto? ¡Tengo otra mascota! Hola Mírala Escucha No sé qué me hace Mola Porque tiene de habilidad Muertos vivientes Eh, no lo sé Pero no quiero que lo pruebes Ah, y lo otro es Toma que te los regalo ¿Vale? Porque yo ya los tengo Me ha dado esto Oh, qué bien ¿Cuántas de Neptuno? Pues mira, yo tengo El guante y el casco Oye, me voy a quitar este Un momento ¡Ey! La armadura entera Te hace andar sobre el agua ¡Soy una reina! ¿Eso es el casco de Neptuno? Sí ¿A qué molo? Te hace andar sobre el agua En la armadura entera Y si te fijas en las monedas Has ganado bastantes Por matar al bicho 157 monedas, eh Luego tengo Los guantes estos Y la La pechera esta A ver qué tal Oh Molo, eh Está muy... ¿Esa es la de Neptuno? ¿O la de Valkyria? No, el peto es de Valkyria Es muy guapo Pone Grow Wins ¿Qué significa Grow Wins? A ver qué pone, qué pone, qué pone Que te lo traduce Grow es como crecer Eh, ¿dónde lo pone? ¿Aquí? Y Wins es alas ¡Puedo volar! Crecer alas Eh, ya lo que te he dicho Con la armadura entera Puedes tener alas ¡Ay! Pues quiero conseguir Una armadura entera Mira, mi mascota Fleeting Whisk Se llama No sé si a lo mejor Hay un botón en el Aether Para usar la habilidad especial No sé, pero mola mucho esto, eh No, no veo que haya un botón De la Aether No me pone como Mod de Aether Y de la fugaz Give high Steps No sé qué significará eso Give high steps Vale, me voy a poner Mi armadura Que la voy a reparar Porque la tengo hecha Una porquería Y de hecho Es que esto creo que No es la mascota O sea, esto es otra cosa Que no sé qué será Ah, sí, vale Companion Sí, sí, es otra mascota Sí, sí, es uno que te acompaña Para pelear, creo Ay, qué bonito Tengo mascotas Y mira lo que he conseguido No sé qué es Creo que es para ponerlo En un CD o algo ¿Ven? ¿Qué has conseguido? Voy Estaba intentando ir a curarla O sea, a recuperar mi armadura No me dejas Ah, pero espérate No, estamos aquí Ya no vamos a pelear más Así que tranquilo Mira lo que tengo No sé qué es Un disco O algo de la Eder Luego tengo muchos cofres Es una grabación ¿Eh? Es una grabación Pues tendré que escucharla Yo tengo un bol de maicena Mira lo que tengo ¿Qué? ¿Qué es eso? Un martillo de notch ¿Cómo? ¿Martillo de notch? ¿Te lo ha dado el bicho? Sí, creo que sí Clic derecho para usar A ver No, no, no Pauluna Ay, no Que le rompo algo No, no, no ¿Qué he hecho? Has arrancado flores ¿Qué has hecho? No sé qué he hecho No sé A ver Dispara A ver ¿Qué hace? En una dirección Para allá No dispares para aquí A ver, espérate Dale al árbol este Ven aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Ves como no piensas? Nunca piensas Tú actúas solo Y ya está Aquí dale a este árbol Pero no puedo correr Me da como Que no puedo correr Creo No sé A ver Al árbol No sé A ver Clicale Que lo vea yo En la pantalla Espérate Hammer No será como llamas Es que las flores ¿Te lo puedo tirar a ti? Tíramelo A ver Ah, claro La armadura tuya Te lo reparo Hammer of notch Cooldown Sí Ahí se está recalcando Dale la habilidad especial Aria 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 Vale Hace una ola En área Vale, vale, vale A lo mejor eso en el agua ¿No? Cómo mola A ver Vamos a probar ¿Dónde hay agua? Aquí Vamos a probarlo Mira, aquí tienes alguna Pero no puedo correr Aquí Porque te dará ese efecto ¿No? No, es que no tengo efecto en ninguno Eh, ¿por qué te ha dado a ti? Porque pega en área O sea, tú pegas eso y haces daño en área Yo quiero esto ¿Y mi espada qué hace si te pego? ¡No me pegues! No me ha hecho nada Es que pone muertos vivientes La habilidad es muertos vivientes Voy a ponerme los palos para recoger el hierro Que oye, aunque sea uno Me aseguro que me sirve Espada sagrada Muertos vivientes Ah, yo creo que hace como una oleada de fuego Que aunque no se vea Eh, a todos los que hay ahí adelante Pues como que se lo lleva al fuego ¿Sabes lo que te quiero decir? Creo que hace algo así Ahora se hace de noche Porque mira Mira, mira Ponte donde estabas Ponte donde estabas Mira, yo hago así Aunque no te apunte a ti Hago así Y como que tiro la oleada esa ¿Sabes? Vale, sí, sí, sí Escúchame Coge la espada Y haz de noche de golpe Aunque le queda poco ya Mira, aquí he quitado la fresa ¿Y para qué quieres cagar de noche? Pues para matar a monstruos Para ver si los incendias de verdad Ah, vale Vale, lo voy a hacer así Vale, he hecho de día Pues hago de noche Ahora A las 12 de la madrugada Ahí está Siento que no puedo correr con esto ¡Ah! Mira, corro Y si me pongo el martillo Como que peso demasiado Y no me deja correr Porque deja mucho, sí Mira, vente, vente, vente A ver dónde hay monstruos Aquí está iluminado Vente por aquí detrás Vamos, vamos Vamos a buscar algún monstruo A ver si esto funciona A la percepción Yo también quiero lo de muertos vivientes Quiero saber que es muertos vivientes No lo sé Puede ser muy extraño Es más, si lo tuyo fuera fuego Incendiaría el bar en los árboles No, pero A lo mejor el arma es cuidadosa en el incendio No lo sé A ver, por detrás de mi casa Siempre suele haber bastante Yo iría por detrás de mi casa, eh Y por aquí Mira, aquí hay una araña, ven Ya, pero una araña No, dale, clic derecho Hostia, pues le pega 5, eh No está mal Ay, déjame Quiero ir Voy a ir un momento detrás de mi casa Venga, cabezona Por aquí Suelen haber bastante No sé si habrá Algunos araña Uy, ¿te imaginas con todos los animales? Ostras, que sí hay, ¿sabes? Madre mía No hay no No, tú tienes ahí una jungla Que no veas Pues por eso quería venir Venga, mira, mira, mira Venga aquí Y Flan A todos les he dado ¿Y flan? Ay, ay Que me matan Ayuda Mira, mira, mira Que vengan, que vengan Algo así ¡Sia! ¿Qué? Cobarde Dale, dale otra No puedo, está cargando ¡Sia! ¡Uy! Ay, se lo me ha dado, cuenca Pero en vez de pegar a todos Estás pegando a uno solo Déjame algún bicho, ¿vale? Que lo cargue con matar con espada Hay muchos ¡Uah! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo tiro a cuenca! ¡Qué gracioso, en verdad, eh! A los bichos te los cargas y ya está Tampoco pasa nada Es que no sé, muertos vivientes No lo entiendo No sé, si alguien lo sabe Pues que nos lo dejé por los comentarios Y nos ayudáis bastante Y yo creo que ya podemos ir dejándolo Para el capítulo de hoy No sin antes Que no me he olvidado Pues poner un nuevo suscriptor O sea, un nuevo suscriptor No, un nuevo cartel En la sala de suscriptores Vale ¡Hola, mamá! Es de noche Tienes que venir, ¿eh? Para decirme en qué sala Lo pongo, en qué cartel Esto es lo que quieras ¡No! A ver, voy a coger la hoja Que es que siempre se me olvida cogerla Y no sé dónde la tenía Aquí Vale Voy a coger un cartelito Uf, lo tengo todo lleno, ¿eh? Vamos a dejar, por ejemplo La flor aquí Vamos a coger un cartel Vale Pues no Cogemos dos Vamos a dejar uno aquí A ver ¿Y por qué no te quedas? ¡Uy! ¡Qué caprichoso! Por favor Vale Y aquí ponemos Otro cartelito Y hoy empezamos por Misu A ver Misu ¿Qué más? Saruma Un saludito para Misu Saruma También para Bunny Alma Un saludito Para Katie Vale, vale Katie Diez Que si no me equivoco Es una chica que nos hace unos dibujos súper bonitos ¿Vale? Un saludito muy grande Y para Bad Fer Un saludito Hoy ha tocado Madre mía Hoy ha tocado Estas personas Para la sala de suscriptores Un saludito a todos los que estáis aquí Porque quiere decir Que me han mandado un dibujito Y no os preocupéis Que tengo muchísimos más dibujitos Y muchísima más gente que poner Así que si hoy no te ha tocado a ti Tú sigue los vídeos de Valkyra Porque seguramente te tocará pronto Y si queréis que Os toque más pronto todavía Ya sabéis 1500 pedazos de like Como reto Y así pongo en vez de un cartel Dos Así que Nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Dígame y déjame un comentario ¡Adiós! ¡Adiós!